Vamos a conversar con él, a ver si él ha recibido, y ellos en general en la asociación han recibido de buena ley esta norma. ¿Cómo te va, Juan? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Bueno, bien, mira, desde la Asociación de Ciclistas de Perú, nosotros estamos de acuerdo en que haya multas, digamos, que regulen y sancionen, no solamente a los ciclistas, sino a todos los miembros, a todos los actores dentro del sistema de transporte urbano y rural que incumplan las normativas. Sin embargo, lo que sí nos preocupa y queremos dejar saber ante todo el público, agradeciendo la oportunidad, es que consideramos que el Estado no ha logrado garantizar que los ciclistas transitemos de manera segura, por la falta de infraestructura, por la escasa de educación vial. Recordemos que todo esto parte de la ley 3936 y que la ley 3936 tenía dos objetivos, promover y regular. El objetivo de regular, digamos, el uso de la bicicleta, creemos que está en paso a ser logrado, de hecho, las leyes son las que se encargan de regular, las normas, las sanciones, pero la parte de la promoción involucra, pues, un manejo mucho más integral del aspecto social. No se puede obtener tan solo sancionando a la gente o poniendo más ciclovías. Las ciclovías tienen que estar bien hechas, los conductores tienen que estar sensibilizados, y nosotros que tenemos, digamos, representantes en todas las grandes ciudades del país, venimos con las mismas respuestas de parte de nuestros asociados. Las papeletas educativas, por ejemplo, han sido casi inexistentes. La sensibilización muchas veces ha sido, digamos, publicaciones de Facebook, de los gobiernos locales o regionales. De acuerdo. No se han salido las CAIs, etcétera, ¿no? Sí, dime, dime. Juan, está bien la regulación, pero veamos la calidad de esa regulación. Quiero proponerte, si tú me lo permites, ir desmenuzando punto por punto los elementos que trae esta norma, porque me gustaría conocer tu opinión al respecto. Por ejemplo, no manejar en estado de ebriedad, 368 solzazos, si es que manejas con algunos tragos pasados de 0.5. ¿Qué te parece ese punto? Mira, como te digo, definitivamente está bien. Habría que tener en cuenta un detalle, ¿no? La norma tiene que ser, y el castigo tiene que ser proporcional y adecuado, ¿no? Para evitar la conducta infractora. Acá en Perú, gran parte de los siniestros viales en donde están involucrados nuestros choferes, nuestros conductores, son por exceso de velocidad y por conducción en estado de ebriedad. Por parte de los vehículos, de los choferes de vehículos. Así es, de los choferes de vehículos. Pero en el año 2020, por ejemplo, de todos los accidentes registrados, un promedio de 28.000 conductores involucrados han sido automóviles. De acuerdo, de acuerdo. Mientras que solo unos 800 ciclistas, ¿no? Manejo en vías no permitidas, es verdad. Muchas personas y con razón se quejan de que los ciclistas invaden la vereda. He visto más motociclistas que ciclistas invadiendo veredas. Pero, en fin, ¿qué te parece este punto? ¿Estás de acuerdo? ¿Tienes alguna duda? De acuerdo, ¿no? Pero también dice claramente la norma de que de no existir una ciclovía, el ciclista está en el derecho, obviamente, con las precauciones del caso, a manejar por la vereda, ¿no? El problema es que no existen suficientes ciclovías. Y de las que existen, las actuales, las nuevas, muchas han sido observadas por contraloría o simplemente están mal diseñadas. El caso es en Moyobamba, en Trujillo, en Chiclayo, en Cusco, en Arequipa, hasta en Huacho y en Guaura, los han intervenido los funcionarios ya por delitos criminales, por haber hecho no solamente malas ciclovías, sino que las han sobrevalorado. De acuerdo. Juan, adelantar por la derecha. A mí este punto en particular me parece que están estableciendo un equilibrio entre auto y bici que no calza. ¿Por qué no poder mantener tu adelanto por la izquierda, digamos? Mira, debería ser, digamos, esto partir de un análisis técnico en donde el ciclista sea el actor consultado, porque también lo que requiere el ciclista que es más vulnerable es una garantía de que sea visible por el conductor del vehículo, y muchas veces eso no se logra yendo por la derecha. Sin embargo, es parte de que nos eduquemos, de que todos los actores seamos conscientes y que hay una adecuada cultura vial. Si pudiéramos garantizar eso, entonces seríamos más tranquilos. Juan, circular con personas que no ocupen los asientos. Ustedes se van a reír probablemente. Juan, de pronto te ha pasado, pero cuando yo tenía 17 y 18 años, yo llevaba a mi enamorada en la bicicleta y éramos muy felices. Y nunca hubo un accidente, digamos. Bueno, y hay muchos padres de familia que todavía, por ejemplo, llevaban a sus hijos al colegio de bicicleta. Así es. Y no es porque les encantara hacerlo, sino porque de repente era el único vehículo que tenían a su disposición. La multa, por eso, si no me equivoco, ronda los 100 soles casi. Y adaptar una bicicleta con un asiento de esos muchas veces cuesta un poquito más. Yo creo que para calles internas podrían haber ciertas salvedades, pero es que tampoco podemos garantizar que el conductor sea lo suficientemente apto como para llevar a dos personas. Y eso obviamente lo puedes poner a riesgo. Multa por manejar sin frenos. Multa por manejar sin material reflectante. ¿No es cierto? Conducir con una sola mano. O sea, digamos, hasta por conducir con una mano nos van a poner una multa. Juan, lo que quiero decirte es que bien la regulación, pero me da la sensación, como tú lo has señalado, que no hemos atacado lo más importante, que es la cultura vial. Y entender que los desplazamientos de los vehículos tienen que tener su propio espacio, Juan. Sí, por supuesto. Mira, realmente la norma 3936 es mucho más completa. Habla de que se tiene que educar a los conductores, de que las universidades y las escuelas tienen que incluir dentro de sus programas educativos contenidos que eduque, digamos, a los futuros peatones y choferes desde muy niños. Y nos hemos perdido todo eso. Simplemente estamos reduciendo toda una normativa que está bien diseñada a las sanciones. Y eso de ahí, pues, definitivamente no alcanza para lograr los objetivos y el espíritu de la norma, ¿no? Muchas veces hace que este tipo de medidas fracasen en lo que es el aspecto de la promoción. Y recordemos que por lo mejor está décadas atrasada. De acuerdo, Juan. Y vía para cerrar, por favor, sé muy breve porque el tiempo me gana. Sí, sí, sí. ¿La norma habla algo, por ejemplo, de scooters? ¿Hace referencia a bicicletas eléctricas y a estos sistemas alternativos que han ido apareciendo o no entra por ahí? Mira, ahorita nuestro gobierno a través del MTC está cambiando el esquema de lo que es la micromovilidad. Y, por supuesto, se están incluyendo cada vez más dentro de la normativa, dentro de las definiciones a los vehículos de movilidad personal en donde entran scooters y bicicletas eléctricas. Falta más regulación y, por supuesto, más educación. Saber quiénes pueden ir por qué lugares o no. Ya las ciclovías sí pueden ser compartidas, pero hay criterios técnicos con respecto a la velocidad, el tamaño del vehículo, el peso del vehículo y cosas así que tienen que ser respetadas. Muy bien. Las bicimotos, no. De acuerdo. Juan, muchísimas gracias. Estaremos atentos a esto porque, claro, también hay que mirar de cerca quién va a poner la multa, cómo la va a poner, no será una invitación de pronto a abrir puertas a espacios de corruptelas. En fin, vamos a estar atentos sin duda a ello. Gracias, Juan. Un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias también por la oportunidad. Juan Silva, vicepresidente de la Asociación de Ciclistas del Perú a favor de una regulación, pero mirando con detalle el tema de la educación y la cultura vial. Nos tenemos que ir ya.